Hola a todos mis seguidores, suscriptores, acá nuevamente les traigo una nueva improvisación teniendo en cuenta que me encuentro en La Plata, solo, bueno, mirando algunos de mis videos en la biblioteca y quería actualizarlos, hacerles saber respecto de mí, teniendo en cuenta la problemática que se generó en las diversas unidades del ámbito provincial, precisamente la unidad en la cual me encontraba, que era la 48, que quedó deshabitada, quedó destruida porque el servicio, sabemos que el servicio, bueno, pero esto no lo dicen, yo te digo porque lo leí en internet, leí en los diarios, que el servicio dijo una cosa, dijo que los presos sabían las intenciones del personal penitenciario en hacer comenzar la visita y para apurar la visita es como que los presos hicieron problemas, pero no fue así, yo conté en un video anterior que inclusive a mí me autorizaron la visita para el día sábado y bueno, no solo a mí, autorizaron una cantidad de visitas determinadas durante el sábado a la mañana y a las 7 de la tarde dijeron que no, quedó suspendida, por supuesto que los presos van a reaccionar si saben que los presos tienen su personalidad, por algo terminaron el preso, eso está además a aclarar aparte el servicio lo conoce, lo conoce muy bien a los detenidos, saben su característica individual, personal, su legajo y saben que van a reaccionar, no son nene de pecho que se van a quedar calladito la boca sabiendo que le hicieron comprar todas las cosas y gastar la poca plata que tenía por la pandemia a sus seres queridos, ilusionaron a sus hijos, a sus padres, madres, etc., a su núcleo familiar directo, primario y secundario bueno, en principio quería comentarles que yo me encuentro entero, me encuentro bien por suerte estoy en la plata, espero que me trasladen próximamente a una unidad al terreno urbano bueno, veremos a ver qué es lo que me depara el destino bueno, la haré saber en el próximo video, de hecho, quise grabar este video, ahora recién me levanto antes de desayunar quería hacer este video porque por ahí me voy para otra unidad y no puedo grabar por unos días largos y nada, por ahí pierdo el teléfono, pero no importa, porque le saco, bueno, no importa, después voy a recatar otro teléfono y si hubiera contenidos respecto de mí bueno, acá le quería en principio aclarar que en todos los casos, en todos los casos que yo describí la convivencia, el modo de vida en estos lugares, no es un capricho o un gusto que sea así es lamentable que sea así, yo lo cuento a efecto de que no vengan a estos lados que no perdamos de vista que el bien más valioso de un ser querido el bien más valioso de una persona estando en vida es su familia y su libertad entonces, todo lo que conté, ellos me criticaron un montón está todo bien, pero yo le aclaro acá en este video nuevamente, le insisto que yo conté la realidad, no le puedo ser mentiroso yo le tengo un profundo respeto a las personas que me siguen a los suscriptores y demás o sea, yo lo que cuento es verdad, de hecho siempre le pido una mejor opinión después del video digo déjeme comentarios, déjeme una mejor opinión bueno, en definitiva, no quiero detener mucho el video me preguntaron respecto si conocía a algunos que Mauro Zeta los entrevistó y si conozco a varios, por ejemplo a un tal que se le decía al rey de la cárcel que supuestamente nació en la cárcel yo lo conocí, pasé por esa unidad, estaba trabajando como mozo de jefe penal de hecho cuando fui a audiencia estaba haciéndole mate a los... hoy fui a audiencia para que me vean pabellón le estaba haciendo mate al jefe penal, a los jefes qué sé yo, el chabón se ocupaba de limpiar la oficina de los jefes se ocupaba de mantener limpio control se ocupaba de rescatarle galletitas de los pabellones porque un día me indigné porque el chabón vino con varios paquetes de galletitas que le gustaban al jefe además yo escuché que le decía le mandó a pedir galletitas de tal estilo que era lo que le gustaba al jefe penal entonces, porque el chabón vivía en iglesia eso es lo que quería aclarar la rey de la cárcel vivía en iglesia era mozo de jefe penal, gato de jefe penal con todo respeto, bueno, pero es la realidad vivía en la iglesia, nunca le conocía una pelea el chabón como es, hacía la función de penitenciario hacía la función de penitenciario porque si te vio en una infracción iba y te mandaba en cana iba y le decía a la autoridad de lo que vos hiciste, algo malo y a él le creían le creían porque era mozo jefe penal por supuesto que le van a creer entonces no era ningún rey de la cárcel era rey de la cárcel pero corte penitenciario no era un pereza peligroso como él le escribió nada que ver Mauro Zeta entrevista a personas a las cuales él los puede manipular él le puede hacer decir lo que él quiere escuchar y demás después por otro lado es más qué sé yo, no sé yo, como le dije casi 19 años interrumpido sin salir de libertad le hace rey de la cárcel jamás le crucé en un pabellón de población ni población común ni población tumbero y habrá vivido toda su vida en la iglesia porque no lo crucé nunca en ningún lado lo conocí ahí como jefe penal en esa cárcel y así mismo también conocí a otro que se llamaba el chorro de sangre le acordó lágrima en definitiva el chabón vivía en un pabellón estaba acomodado estaba acomodado tenía un rancho de 20 le pegaba modalidad piraña modalidad carancho a los pibes que eran peleadores a los pibes que eran respetados en la cárcel o sea un pibe que es respetado viene con muchas cosas viene con muchas cosas de valor entonces ahí lo caranchaban dentro de una banda no le daban posibilidad de pelear de hecho no le conocí ni una pelea yo a este chabón al rey de la cárcel no le conocí nunca una pelea mirá que le llevo mucho tiempo en cana el chabón le llevaba como 10 8 o 10 por ahí pero era un pibe que tenía 28 años yo me acuerdo que no le pude llevar más de 10 años presos 8 años ponerle pero lo que pasa es que se juntó con un conjunto de personas similares a él con el pensamiento de él de caranchar los pibes que andan viajando de hecho carancharon a un amigo mío un compañero mío estaba de limpieza bueno no quiero aguantar pues ya me voy por las ramas lo carancharon porque era un pibe también que peleaba por todos los penales un pibe que le llevaba más de 20 años presos un pibe que siempre se hizo respetar un pibe que siempre tuvo códigos también se descuidó y lo agarró una esferrazo entre una banda pero bueno el chabón este el rey no chorro de sangre era un carancho un piraña de esa manera además laburaba con el servicio ambitenciario eso además aclararlo yo conté en un video que pide mi autorización al servicio para echar pibes bueno ahí a los pibes que eran peleadores a los pibes vagos a los chorros lo echaban con lo puesto descalzo descalzo en boxe humillado porque el servicio lo mandaba a hacer esa maldad porque por ahí ese pibe en otro penal se hizo cagatiro con la policía o no sé tomó de rehen a un policía a un personal penitenciario no sé cuestiones así o sea el servicio lo quería quebrar al detenido porque es un preso que nunca se dejaba quebrar ni con el preso ni con el personal penitenciario entonces lo mandaba a ese pabellón y el chorro de sangre le hacía eso lo agarramos maldad piraña bueno no quiero insistir mucho yo lo conozco desde un pabellón por Gocón por Gocón lo invitaron a pelear lo invitaron a pelear a Chaplin en el pabellón 8 de la 32 y no quiso pelear bueno Chaplin ya conté lo echó a planchuelazo bueno a Elia dos más ya lo conté no quiero repetirlo bueno acá le respondí esto que yo conozco porque yo no voy a contar algo que me contaron ni le hubiera tocado oído yo cuento lo que yo vi lo que yo sé lo que me consta no le puedo hacer no le puedo faltar respeto a mis seguidores contando algo que no es cierto acá creo que la verdad con la verdad llegamos a todos lados de hecho por eso me sigue tanta gente gracias a Dios tengo tantos suscriptores tantos seguidores no lo pongo visita a los suscriptores para que no no llama mucho la atención pero igual tengo muchos me gustas se dan cuenta tengo se reproduce con velocidad por otro lado me habían preguntado qué tipo o sea si yo porque cae a una policía si cae esto si cae en aquel por diferentes personajes en la cárcel y bueno por ejemplo si hay pabellones si la cárcel la viene armada hay pabellones para ¿cómo es? es fuerza es fuerza son habitualmente los esfuerzos vienen por en cara por corrupción pocos vienen porque son detritos carcelables habitualmente vienen por femicida porque no sé yo conozco muchos que vienen por femicida tienen un pabellón aparte para ellos que vienen aparte los ex policías se dan penitenciarios también conozco penitenciarios que están en cana por hacer cosas que no tenían que haber hecho por matar presos a golpes o etcétera etcétera infinidad de delitos bueno o por salir a robar a la calle en la calle también roban que le hacen lo mismo que hacen los presos no sé la verdad que no o sea los chorros quieren hacer lo mismo bueno yo conocí que había gente del servicio penitenciario presa ahí ex policía por femicidio ex policía por torturar y matar a una persona en la calle bueno en definitiva que tienen un pabellón aparte y tienen un salón de visita aparte no lo pueden mezclar con la población porque si lo mezclan con la población claramente lo va a ir mal claramente está además de detallar ver los motivos por los cuales lo va a ir mal tienen un salón de visita aparte bueno después está pabellón autodisciplina que yo ya lo describí en diversas ocasiones que consiste que ahí viven bueno gente trabajadora autodisciplina ahí también en la mínima te echan con los puestos y no te hacen llegar nada te piden cada tres meses para pintar el pabellón pero yo no entiendo para qué pintan cada tres meses el pabellón si yo ni ni la casa ni mi casa pintaba cada tres meses para que lo pintan para quedar bien con el jefe penal y así de esa manera se gana la estadía la limpieza se gana la estadía porque le mantienen la impecable de hecho limpian las paredes todos los días como es no sé limpian las paredes lustran el piso donde viste una cárcel que le ilustran el piso yo entiendo que quieran vivir bien pero si quieren vivir no pueden vivir las seis por celda una celda que es para uno vive en las seis en la autodisciplina encima la tienen que pagar para el freezer pero como ya conté no quiero repetir me da tanta indignación después de esta población de refugiados los refugiados son las personas las cuales lo echan de población común o de población común o un tumbero o lo echan de la iglesia o lo echan de autodisciplina y bueno entonces van a un pavillón de refugiados y bueno ellos son cachivalles ahí se portan mal porque hacen lo que no hicieron en ningún lado ahí se pincha siempre yo lo he visto se pincha ahí es de todo una mezcla de todo que se quieren parar de mano y quieren hacer lo que nunca hicieron en ningún lado lo hacen ahí pavillones de refugiados en pocas unidades ahí yo les comento porque ahora me pego una vuelta y ya no se ven tanto como antes antes me acuerdo que pasé por bueno no voy a detallar porque no quiero hacer un muy largo el video se me está extendiendo 12 minutos después que me preguntaron a ver a ver a ver qué más era bueno después saben que el modo de vida de población común de un vero ya lo conté los pavillones de población común también también están los pavillones de cambio de régimen o sea una persona la cual cumple la mitad de la pena si se portó bien si se trabajó estudió y tiene conducta el juez le da un cambio de régimen y antes de llevarte a un lugar no sé que te corresponde legalmente te dejas hasta aloja en un pabellón que tiene características diferentes al resto de la cárcel con la puerta abierta a las 24 horas te dejan a prueba un tiempito ahí eso es lo mejor que hay sí lo mejor que hay porque estás suelto a las 24 horas dentro del pabellón pero después te llevan a una cárcel de características acorde a lo que te dio el juez definitiva traigo esta esta improvisación en principio para que te hagan conocimiento respecto a que no me pasó bien entero me pasó bien no me pasó nada estoy bien y le quería aclarar otra cosa que yo a los pibes a los cuales vienen por delitos medianamente respetables yo fui pibe y yo no los trato mal porque me preguntaron muchos por comentario y ya acá le aclaro yo no soy mal chabón no me considero igual no me puedo autocalificar solo pero yo a los pibitos lo entiendo porque yo también fui pibito en su momento a mí me hablaron me enseñaron para bien más allá de que yo tome el camino de hacerme respetar si no me hacía respetar me iban a hacer gato muchos me critican estoy en un video bueno me critican pero si yo no hago eso me roban todo me hacen gato hasta después no abusan de mí no prefiero hacerme respetar no olvídate lo aclaro por acá pero bueno quizás no es el momento pero veo la oportunidad de poder aclararlo y nada qué sé yo qué más quería aclararle no vengan a estos lugares por ningún motivo no pierdan de vista que el bien más valioso para cualquier ser humano de su familia de su libertad y acá adentro está bien puedes venir una vez te dan uno o dos años o descarcelable la segunda vez que vengas por ahí te dan una condena inagotable prácticamente una condena a muerte no lo digo yo lo dice la ley el código penal dice eso las penas son hasta 50 años el máximo o sea vos cometés un delito después otro después otro después otro después otro después si te agarren y te encuentran con responsable te suman suman 3 más 4 más 10 más 5 y tiene un límite de 50 o por un solo hecho te pueden dar 50 porque la ley es muy clara te pueden dar hasta 50 años por un solo hecho olvídate no es recomendable venir a estos lugares a pasar todo lo que yo pasé me preguntaron cuántas puñaladas tengo en el cuerpo y debo tener aproximadamente 18 19 20 no sé pero 17 18 19 20 seguridad con seguridad pero estoy entero estoy bien pero por qué estoy bien porque yo hice la cosa bien si bien hice bien en el sentido de que me hice respetar no hice no soy un ejemplo pero tampoco quiero que que lo hagan gato y que lo hagan hacer bueno ya saben lo que le espera a los gatos no quiero detallar porque se va a extender el video iba a ser reiterativo con lo mismo creo que los que me siguen saben a lo que me refiero y nada estoy entero por esa razón sobreviví 19 años de mi vida en la institución penitenciaria transitando casi 50 unidades es porque no hice la cosa mal ando con la frente bien alto por todos lados bueno les dejo un fuerte abrazo los quiero mucho espero que tengan un excelente día y nada den like y nada nos veremos en el próximo video y les voy a contar por donde andaré porque acá estoy de pasada estoy de tránsito acá así que bueno nos vemos un abrazo los quiero mucho un abrazo